Y cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Viajé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Todo comenzó caminando en la playa Me aprieta, yo la mano, ya, 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 ya Sentí hace no sé qué, no sé qué, de qué tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocer que me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Fue forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y el baile con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito, pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabe bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, viajé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, viajé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo Y no, 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 no Paul Henry Favien Disbritannia El intérprete produce Yeah, yeah, yeah This is a cover Cuando te besé Yeah Gracias por ver el video.